¿Qué es el primer gran movimiento de ese pacto de Estado que ayer firmaban el presidente de Gobierno y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el secretario general del Partido Socialista y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sánchez? Esta es dentro de ese pacto la primera iniciativa concreta que supone o implica una reforma profunda, una reforma moderna, una apuesta avanzada por una legislación suficientemente capaz de hacer frente a esas nuevas modalidades del terrorismo. España se coloca a la cabeza de materia legislativa de la lucha frente a esa nueva modalidad del fenómeno terrorista como es el yihadismo que responde a unos parámetros diferentes de funcionamiento de lo que siempre había sido y habíamos conocido como terrorismo aquí en España. España es una legislación pionera y novedosa que recoge el funcionamiento en materia legislativa en algunos aspectos de las experiencias que han tenido otros países pero que nos coloca como los primeros o como el primer país europeo que conforme a la resolución de Naciones Unidas del año pasado da una respuesta eficaz, rápida para combatir el fenómeno.